Hola amigos de YouTube, soy Lohgeblacks87 y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Dos los jefes que tenemos confirmados hasta el momento y el posible jefe final. 1. El primer jefe que vamos a nombrar es el gigante de la montaña, Gloomstone, el cual cuenta con varias fases como ya vimos en anteriores videos. 2. El segundo jefe que tenemos confirmado es el mago de hielo, Mourtime. Este también cuenta con varias fases durante la batalla y será muy dinámico. Pudimos ver varias de sus etapas en el gameplay filtrado. 3. Isla Sheriff Winchester, la cual ya pudimos ver en la revista Edge y que contará con varias fases durante la pelea en el desierto de la isla Tintero 4. 4. En cuarto lugar tenemos a los perros aéreos. Tenemos al Bulldog con una boina roja con su amiguito, el cual seguramente sean una fase de la pelea final contra el perro robot. 4. Bulldog está vestido con una boina roja. Esto nos recuerda a la boina roja de la Fuerza Especial Aérea SAS, Especial Air Survey del Reino Unido. 5. Los bichos y el oso hormiguero en este nivel de plataforma, aparentemente bajo tierra, tenemos confirmadas dos fases. Una con la araña que ya pudimos ver y que un suscriptor nos recordó que es la araña descartada de la beta de Cuphead. Otra con el bicho del fonógrafo y seguramente por último tendremos el enfrentamiento con el oso hormiguero en este nivel. 6. Los juegos del rey. 7. En este punto vamos a tener que hacer un parate para explicar de dónde sale esto. 7. Recientemente en Steam se liberaron todos los logros del DLC de Cuphead, así que vamos a ver uno por uno de qué tratan. Primero, tenemos el logro Admiración al Rey, que es derrotar a la pandilla del rey. Podemos ver varias piezas de ajedrez, así podemos decir que será un encuentro similar al que tuvimos con el rey dado, el cual cuenta con varios jefes. Uno de ellos será el caballo caballero. El otro logro, una noche horrible para estar maldito. Tiene una lápida y hace referencia al cementerio que pudimos ver en el trailer. No sé si será un jefe secreto del cementerio o algún secreto más. Erty nos pide tener 9 HP de salud una vez The Egg Hat. Nos pide que derrotemos al jefe Oso Hormiguero sin matar a sus secuaces. Cocinado a la perfección, nos pide que completemos todos los nuevos jefes en rango S. Condimientos para el chef. Nos pide que completemos el pedido inicial para que Chalice pueda volver a la vida. Ranger es similar a Cocinado a la perfección. Nos pide tener rango A o más. Jaque Mate nos pide que derrotemos a todos los campeones del juego de los reyes. Esto nos confirma que tal como sucedió con el rey dado, podemos someter a algunos jefes y pelear solo con algunos. La última sensación, nos pide que derrotemos a algún jefe con la nueva arma que nos vende Porkrend. El Toque Dorado nos pide que derrotemos a algún jefe con la habilidad especial de Chalice, en donde se convierte en una diosa y llama a sus aliados fantasma. Decadente nos pide que derrotemos 10 jefes con Miss Chalice. Vivo y Pateando nos pide que derrote a cualquier jefe con Miss Chalice. Unas vacaciones en lo salvaje, nos pide que derrotemos a todos los jefes y ya con nombre oficial, Isla Tintero 4. Paladín, no tenemos ningún dato, pero podría estar relacionado con los juegos del rey. Este rey todavía no se ha filtrado nada. Podría ser que se refiera al rey dado, ya que el estilo es en niveles similar. Antes de continuar con el jefe final, les quería pedir si les gusta mi contenido que se suscriban y dejen un like. Eso me ayuda un montón. Continuamos con el final. 10 Según lo que pudimos leer en la revista Edge, en una parte de los desarrolladores del juego dijeron que no podían nombrar al jefe final, pero que será muy fácil de adivinar. En una de las fotos de la revista podemos ver a la bandera del jefe derrotado. Y a que no saben dónde está ubicada, sí, en la panadería del jefe Sal Baker con los mismos colores y todo. Es una gran sorpresa y un giro en la trama. De alguna manera, el jefe Sal Baker, quizás en el final, una vez que obtenga todos los ingredientes, termine traicionando a nuestros amigos y se convierta en el villano. Para reforzar aún más esta teoría, si miramos el arte de su cocina podemos ver una mano esquelética como cucharón y un libro de artes oscuras. Sin dudas, este trama algo. Ya veremos el próximo 30 de junio cuando finalmente salga a la luz toda la historia. Amigos, estas fueron todas las novedades. Yo soy LukeyVlogs87 y me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!